Hola que tal chicas, bienvenidas aquí a mi canal nuevamente como han estado todo este tiempo y bueno pues el día de hoy les voy a decir como reducir cintura, como marcar la cintura y como eliminar todos estos rollitos que se nos hacen aquí del brasier vamos a eliminar, vamos a marcar esa cintura, chequen el antes, vamos a enfocar la cámara acá también de este lado en minutos, en minutos vamos a eliminar toda esa grasita que ven aquí vamos a remarcar más esa cintura y entonces pongan mucha atención en minutos vamos a eliminar los rollitos y a reducir cintura ok, fíjense bien, vamos a dar inicio no se me vean, el aceitito, ya se me perdió la bolita ok vamos a quitar toda esa grasita manualmente aquí acuérdense que nosotros trabajamos con aparatología todo es manual, todo es natural vamos a quebrar esa grasita con el pulgar a eliminar esos rollitos que se hacen aquí de cuando brochamos el brasier se saltan esos rollos entonces vamos a eliminar esa grasa lo mismo acá, pero con esta parte, miren quebramos, quebramos y nos vamos yendo hacia arriba y hacia abajo miren, movimientos ascendentes y descendentes quebrando esa grasa, ok y luego vamos haciendo este arrastre de lo que quebramos para que se vaya marcando esa cintura y aquí vamos dando esta vuelta así con el dedo pulgar, encajando el dedo pulgar así fácil, miren y vamos una y otra, miren una y una una y una fíjense bien con nuestros propios hermanos vamos a lograr moldear esa cintura y eliminar esa grasita aquí la vamos destruyendo y la vamos pasando a la linfa ok aquí vamos a hacer un pequeño círculo miren vamos a hacer este círculo aquí para ir marcando la cintura irle dando el caminito a la grasita que vamos destruyendo ok vamos usando los pulgares miren, fíjense bien como se va hundiendo esta parte ¿se fijan? de como iniciamos ok ahí está vamos a poner un poquito más de aceite entonces aquí empezamos a hacer este movimiento y empezamos a usar nudillares ok para ir destruyendo esa grasita y vamos con una y una, miren ¿se fijan? pura mano puro ejercicio también para nosotros ahí está y empezamos a darle esa forma ahora con los nudillares vamos a empezar a hacer este movimiento y vamos a quebrar también haciendo nudillares ahí está me dicen que como trabajo con las uñas fácil porque yo no trabajo con las uñas trabajo con las yemas de los dedos una y hacemos este pase, miren ¿se fijan? y vamos quitando, despegando esa grasa ok y nos vamos yendo hacia la linfa ¿qué es lo que vamos a usar? vamos a usar nuestra luna diamante para seguir, continuar desencaxulando entonces hacemos ese lateral eliminando estos gorditos parte del frente y mitad de atrás para que esa cintura cuadre bien o sea se marque bien y vamos haciendo movimientos transversales destruyendo aquí haciendo ese caminito y vaciamos hacia el frente ganglios ok y vamos haciendo este círculo aquí al revés y al derecho miren para acá y para acá ok y luego hacia el frente utilizamos también nuestra madera nuestro nudillar brasileño y vamos haciendo lo mismo vamos haciendo unos pequeños círculos rápidamente ¿se fijan? detenemos aquí y aquí donde detenemos vamos a hacer esto ok y vamos quitando esa grasa vamos ayudando con la otra mano miren miren como va marcando ok fíjense bien es atrás lateral y parte de enfrente con el nudillar vamos marcando la cintura lo que se va destruyendo lo vamos vaciando arrastrando con nuestra otra mano ahora vamos a finalizar con nuestra luna esta no es la de bambú es la madera es nuestra luna brasileña vamos a estar girando aquí para marcar ok todo lo que se trabajó se destruyó pues aquí es donde vamos a ¿se fijan? con esto terminamos manipulamos un poquito con nuestras manos utilizando esto es el medio parte del frente y espalda y vamos a subir bajar subir abrimos cerramos y bajamos miren con una mano hacemos el corte y la otra vaciamos ¿se fijan? fíjense bien así y torcemos ¿se fijan? miren y de esa manera como no los rollitos se nos van miren la diferencia ¿se fijan? luego se ve aquí ¿cómo date? ajá así ahí está la diferencia miren todo desde arriba chequen el dato ahora nos podemos poner aquí también y damos la última cortada con nuestros dedos pulgares aquí así y ahí se ve la gran diferencia miren hay muchas técnicas brasileñas que podemos meterle pero miren aquí qué bonito quedó vamos a cambiarla de posición la cámara para que ustedes vean ¿ok? permítame tantito porque aquí se anda metiendo lo del facebook ay te digo miren cómo se marcó esta parte de aquí ¿se fijan? se hundió esta parte más esto es lo que quería que vieran ahora la vamos a arrastrar aquí mismo para que alcance a apreciar más esta rayita que se marcó aquí automáticamente miren bien marcadita toda esta parte aquí acá aquí me quité el guante pues para poder mover la cámara pero miren cómo cómo se definió se le dio más forma se marcó miren la parte de aquí chequenle aquí cómo se ve lo marcado miren ahí está ahí quedó gracias chicas síganme en todas mis redes sociales recuerda que también estamos en facebook en instagram y tito así es que síganme para que vean más vídeos vídeos